Estamos con Tomás Lejano, bueno, contento, ¿no? La verdad que sí, un resultado que queríamos buscar hace dos partidos muy malos y la verdad que ahora ganamos por goleada y algo muy lindo. Tuviste algunas complicadas, pero pocas, las que tuviste las respondiste bien. Y tú en Pócar, la verdad que todo el equipo fue muy bueno, lo que platicamos la semana resultó, ahora estamos viendo los resultados y espero que de a poco vamos a ir saliendo de todo esto. La lesión, podemos caminar con alguna dificultad. No, la otra pierna, la sur, una plancha en pierna. Pero, o sea, solamente el golpe, ¿crees que va a poder estar en la próxima? Sí, sí, creo que sí. Cero para otro domingo. ¿Esperaba estar atajando en primera tan rápido aquí en Independencia? No, la verdad que no. Me sorprende y bueno, como soy chico, no sé, es un club tan grande y es un peso muy grande y, no sé, hoy gustaron, golearon, ¿qué más se puede pedir? Y nada más, a festejar nomás, a por hoy. Gracias.